Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la nave, ahí va la nave, esa es la nave espacial, está ingresando a la tierra, está ingresando a la tierra, mira, el Starlink, el Starliner, está en estos momentos ingresando al espacio, y se está, oye, escuchen, mira, ahí va el Starlink, está entrando por la ciudad de La Paz, vamos a ver si lo podemos ver, ahí va, esa es la nave espacial ingresando, el Starliner, está pasando exactamente aquí, por La Paz, va a California Sur, está ingresando al espacio, está ingresando a la tierra, esta va a aterrizar en Nuevo México, y se está viendo aquí en la ciudad de La Paz, se está cruzando, imagínense, viene desde, como de Los Cabos, y va para el norte, y se está escuchando, es increíble, ahí va el Starliner, ingresando a la tierra, es increíble, es la primera nave espacial que me toca ver, y está cruzando en estos momentos por la ciudad de La Paz, exactamente por todo el malecón, y ahí va para Pichilingue, mira, mira, hermoso, hermoso, y no falló, allá va, y ya no puedes ir al infinito y más allá, porque ya he regresado a la tierra, esta viene sin astronautas, los astronautas se quedaron en la estación espacial, son los astronautas varados, y lo tuvieron exclusiva aquí en La Paz, miren, qué hermosa nave, increíble, ahí está, exactamente, y acabé de pasar, son las 8.50 de la noche, de este viernes 6 de septiembre del 2024, ya cumplimos la misión, y fuimos en exclusiva, transmitiendo desde el cerro atravesado, ahora le puedes, hasta la vista.